Sin pruebas, la fiscal Monsalve fue quien denunció a la fiscal Marta Mancera. Además de erradicar la denuncia ante la autoridad que no era la competente, la fiscal Monsalve y dos agentes del CTI fueron requeridos en cuatro oportunidades para que entregaran las pruebas del supuesto encubrimiento, pero ellos se rehusaron. La fiscal Angélica Monsalve fue quien, sin pruebas, denunció a la hoy fiscal general encargada, Marta Mancera, de un supuesto encubrimiento a funcionarios relacionados con la mafia. Una autoridad judicial ya determinó que ese hecho denunciado no existió. Angélica Monsalve es la misma funcionaria imputada bajo la figura de la contumancia, procesado rebelde ante la justicia por presuntamente pedir coimas a sus investigados en el caso de los vehículos brindados. También es investigada porque en ese mismo caso habría alterado interrogatorios para solicitar un principio de oportunidad. La fiscal Monsalve radicó la denuncia el 6 de octubre de 2023 vía correo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En la denuncia que llegó, la fiscal Angélica Monsalve dijo que a través de un mensaje privado en su cuenta de la red social X la contactó el agente del CTI, Pablo Bolaños, investigado por narcotráfico y por presuntamente falsificar firmas para activar la figura del agente encubierto para ponerla al servicio a los narcos. Ese agente del CTI fue quien le contó a Monsalve el caso de alias Pacho Malo y el supuesto encubrimiento. Cinco días después, por competencia procesal, la Corte la remitió a la Fiscalía el caso porque la norma indica que el cargo de vicefiscal es investigado por un fiscal delegado ante la Corte. Se rehúsan a comparecer El 19 de octubre, el fiscal Doce, delegado ante la Corte, lo requirió a la fiscal Monsalve para ampliación de denuncias y que entregara las pruebas que desea tener. La fiscal Monsalve no entregó ninguna prueba y fue desvinculada por no ser testigo directa. Hace unos días, los investigadores del CTI, Pablo Andrés Bolaños y Fabio y Jesús González, dijeron en algunos medios de comunicación que supuestamente a ellos no los quisieron escuchar. Pero el cruce de cartas dice todo lo contrario. El fiscal Doce, delegado ante la Corte, Víctor Salcedo, requirió en cuatro ocasiones a los agentes del CTI denunciantes para que, de igual manera, presentaran las supuestas pruebas y ampliaran denuncia. No lo hicieron. ¿Cuál fue la respuesta de los agentes en esas cuatro ocasiones? Que se aplacen la diligencia porque, según ellos, no tenían garantías, que requerían de un fiscal ad hoc y exigieron trato como víctima. Sin embargo, nunca entregaron ninguna prueba que soportara sus señalamientos. Por el contrario, en el marco de las investigaciones que se adelanta en contra de los agentes del CTI, Pablo Andrés Bolaños y Fabio y Jesús González, se descubrió que esos funcionarios habrían utilizado la figura del agente encubierto para ponerla al servicio de la mafia. Además, habrían falsificado firmas. Prueba de ello son las declaraciones de los narcos alias Perjuicio y Carlos Loaiza, que esta semana se conocieron a través de Caracol Radio. En los interrogatorios dijeron que la mafia sabía que los agentes del CTI Bolaños y González eran agentes en encubierto y habrían utilizado esa condición para facilitar el transporte de marihuana y coca desde el valle hasta el eje cafetero. Música 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 Música